Buenas tardes, aquí Chigainz en un nuevo gameplay de Pokémon Stadium 2 y bueno, hoy toca enfrentar al gimnasio Fuxia, comandada por la líder de gimnasio Sachiko, hija de Koga, que en la generación anterior era el líder de este gimnasio pero que ahora pertenece al alto mando, así que ya se hace cargo de gimnasio, pero las cosas no han cambiado mucho, sigue siendo un gimnasio de Pokémon de tipo veneno y bueno, usa casi las mismas estrategias, realmente lo único que cambia es, ya te digo, que el líder de gimnasio es lo único que cambia, o sea, la apariencia Sé que eres fuerte, esto va en serio, pues sí, yo siempre voy en serio en estos combates, no nos vamos a andar con medias cintas Vemos ahí, cuatro Pokémon de tipo veneno he contado, y como Comodines, Stanley y Gliger, sobre todo Gliger, Pokémon de tipo volador, tierra para que no sea un equipo tan lineal y no lo pueda suipear fácilmente, aunque bueno, la verdad es que no hay ningún Pokémon que pueda resistir verdaderamente a un atacante como Alakazam, un Pokémon de tipo psíquico, y vamos a ver con qué me contesta ella, con un Crobat va a ser más rápido que yo, probablemente, Crobat tiene una velocidad impresionante, así que muy probablemente va a empezar atacando de hecho, así es, empieza con mal de ojo, empezamos bien, esto me huele a estrategia Neuer primero mal de ojo para evitar que pueda escapar, para ejecutar un cambio de Pokémon yo voy a atacar con psíquico, pero no sé si va a ser suficiente para derribar a Crobat, no, no es suficiente queda con 33 de vida, y vamos a ver con qué me ataca, puede ser tóxico, es rayo confuso vale, pues nada, me va a confundir, impide la opción de que pueda escapar es una buena estrategia, pero es agresgada, porque, como en este caso, si de repente Alakazam decide atacar Crobat, se va afuera, el efecto de mal de ojo desaparece, y yo tengo la opción de, ahora, de cambiar de Pokémon en medio de la confusión, vamos a ver cuál es su segundo Pokémon, es Tentacruel Pokémon de tipo agua-veneno, muy buen defensor especial, no me conviene mantener a Alakazam en pista porque está confuso, y voy a sacar a Gengar, Gengar que también es un buen Pokémon para golpear a los Pokémon de tipo veneno, aparte tiene resistencia al veneno gracias a su tipo es tipo fantasma y también tipo veneno, así que puedo resistir esos movimientos como tóxico que pueden fastidiar muchísimo, vale, el cambio ha sido perfecto, y ahora podemos empezar a golpear desde cero como si el combate acabara de empezar ahora, vamos a ir con el rayo confuso yo también sé jugar a esto de molestar, de tocar las narices de hecho muchos de los que me conocen en Pokémon Show don't saben que soy muy cabrón me hace supersónico, a ver si, ay, acierta, me tiene confuso, pero aún así aún así creo que no me conviene cambiar, lógicamente a Chaizar no lo puedo meter frente a un Tentacruel porque sería un suicidio, así que vamos a ir con rayo confuso qué suerte que la confusión no me ha afectado veamos, Tentacruel está confuso y me consigue atacar bueno, de momento las dos confusiones no han servido tanto Gengar como Tentacruel han conseguido ejecutar sus movimientos vamos a ver, vamos a ir con psíquico vamos a ir con psíquico, no, rayo, hombre, rayos rayo tiene más poder base así que no tenía mucho sentido que le hiciera psíquico es algo que quisiera reducirle la defensa especial bueno, él me va a atacar con... no, no sé con qué me va a atacar porque se ataca a sí mismo supongo que iba a usar surf otra vez pero me viene de perlas joder, qué mal se... hay en los espacios intermedios en los que voy a... en los que estoy escogiendo el ataque no sé si os dais cuenta de que se ve así un poco raro quizá, ¿no? tiene pinta, de hecho también ha aparecido ese mismo error en capítulos anteriores en gameplays anteriores no sé si tendré que arreglar el emulador y mi madre me he quedado a 20 de vida mi madre sigo confuso no puede ser ¿cuántos turnos he vuelto a estar confuso otra vez? cuatro igual que aquella vez es increíble y a mis rivales nunca mis rivales nunca están cuatro turnos confusos y yo sí tremendo pues nada pues nada pues nada en fin aún así sigo teniendo la ventaja la cazana es más rápido que Tentacruel puedo vencerlo fácilmente con un psíquico lo que pasa es que otra vez pierdo un Pokémon en un combate de gimnasio bueno a ver es normal aquí los gimnasios ya son más complicados no es como el gimnasio de Pegaso o el de Antón los dos primeros gimnasios del castillo y el gimnasio de Yoto que eran muy fáciles aquí ya juegan con estrategias más complejas pero me da un poco de rabia que siempre sea por cuestiones de confusión el que mis Pokémon caigan a lo mejor también es un poco culpa mía por exceso de confianza por pensar que al cuarto o al tercer turno de la confusión se va a ir pero es que mi madre es que cuando yo uso rayo confuso nunca pasa en fin he vencido al Tentacruel y ahora el Wizzing va a correr la misma suerte así que este combate se ha terminado mientras estaba completamente indignado mi Alakazán ha suipeado lo que quedaba del equipo de esa chico y bueno pues gimnasio superado y el siguiente va a ser el de Sabrina gimnasio Sabrina de Pokémon de tipos psíquicos que va a ser un gimnasio difícil probablemente ¿Quién eres? ¿Dónde has entrenado? eso es lo que nos preguntas a chico bueno este gameplay se va a terminar no tengo mucho más que decir porque ya he explicado lo que haré en el próximo capítulo así que como siempre os digo comentad si tenéis algo que decir algo que sugerir alguna corrección o lo que sea dad like si os ha gustado y así también puede que lo vea más gente que le pueda gustar porque como está ahí un 2 y nos vemos en el siguiente capítulo así que hasta otra compañeros ¡Gracias!